Música Nos encontramos en la ciudad de Culiacán Cidaló en el gimnasio del Zurdo Félix con el entrenador Lupe Acosta ¿Qué tal Lupe? ¿Cómo se siente estar entrenando boxeadores del mismo gimnasio donde usted estuvo trabajando muchos años como boxeador? Estamos muy bien trabajando con los muchachos Esperemos que salga algo bueno y lo tenemos ahorita Háblanos de su época como boxeador, la experiencia que ha tenido en este gimnasio cuando trabajó con el Zurdo Félix Fueron más experiencias, en diferentes partes de aquí del país En algunas nos fue bien, en otras nos fue mal, pero aquí estamos ¿Cuándo fue que abrieron de nuevo este gimnasio? ¿Desde cuándo está trabajando aquí usted? Tenemos aproximadamente como un mes más o menos Un, dos, tres, cuatro, vamos Un, dos, tres, cuatro, vamos Un, dos, tres, cuatro, ya Vamos Un, dos, tres otra vez 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 para la gente que no conoce las instalaciones háblenos desde que hora están trabajando ustedes y personas de que edad están aceptando aquí en el gimnasio pues aquí estamos trabajando a partir de las 3 de la tarde de 3 a 8 de la noche tenemos pues entrenamos niños gente que ya tiene edad también gente que quiere venir a divertirse pues también en esto estamos trabajando con muchachos que en un futuro pues que se pongan bien haber un torneo de boxeo amateur y quiero meter unos 3, 4 muchachos aquí a ver que pasa con ellos una motivación para los muchachos es que está entrenando en este mismo gimnasio un ex campeón del mundo como Fernando Eduardo y Beltrán Junior así es, aquí lo tenemos junto con los muchachos algunos le ayudan a hacer sparring aquí aprendiendo con ellos también muchachos que se vea toda la gente de Kulich y de todos los compañeros todo el mundo a través de todo el mundo a través de youtube la gente que se vea todo el mundo Está venido bien, esperemos que en esta ocasión sean las cosas como queremos. La experiencia que tiene él es bastante, sin embargo, en este etapa de su carrera, ¿usted cómo lo siente a él para competir a nivel mundial? Está muy bien el Fernando Iguari, está perfectamente, trae aire, trae buena condición y trae buenas combinaciones de golpes y esperemos que le vaya bien. En su última pelea contra el Pielo Castillo, ¿usted estuvo trabajando con él? Háblenos de esa pelea y cómo lo sintió. Empezamos un poquito, pero conforme iba ocurriendo las peleas se fue poniendo mejor él y se fue lo mejor que tenía y se fue sabiendo sin jala. La primera vez que yo me iba a hacer escuchar, la primera vez que me tiraron el carro, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer? ¡Eh, Canelo! Voltea el carro con me toda la misma terrible. ¿Ves? Lo que lo he hecho es, eh. ¡Vira! ¿Lo tienes ahí, eh? El hijo de Canelo. ¡Ja, ja! El hijo de Canelo está entrando en elからico de acá. Por último, un mensaje que tenga para toda la gente que probablemente esté viéndolo y que no se ha decidido todavía por algún deporte, ¿qué les recomendarías? Pues que decirles que aquí estamos en el gimnasio del Sur Los Ángeles en Paz Descanse y esperamos a toda la gente, a toda la juventud que quieran venir a entrenar, aquí estamos para servirles.